Recuerdo que vuelven las tiendas por departamentos a Uruguay el 18 de julio y Paraguay Divino inauguró un edificio entero lleno de ideas para el hogar. Son 7 plantas divididas por departamento, como en otras épocas, ¿no? Mirá, en planta baja podés encontrar bazar y decoración. En los pisos 1 y 2, livings, comedores, cocinas. En los pisos 3 y 4, colchones, dormitorios y placares. En el piso 5, escritorios juveniles y dormitorios de bebé. Y en el último piso, la colección de patio y jardín. Y para festejar esta nueva sucursal llegan las tardes de descuentos. 50% off, atención, en todos los productos de la tienda por departamentos. Así que ya saben, el 18 de julio y Paraguay, Divino inauguró un edificio entero lleno de ideas. Solo del 10 al 15 de octubre, desde las 13 a las 16 horas. Nueva tienda por departamentos, el 18 de julio y Paraguay. No se la pueden perder. Más que una casa, un edificio entero lleno de ideas. Ahora sí, señores y señores, me gustaría darle la bienvenida a nuestros invitados. En este momento son Sheila Aranda, su marido Marcelo Carro. Gracias a los dos por acompañarnos. También tenemos invitados desde Tribuna, que saludamos y agradecemos. Para ir directo al grano, la situación de muchísimas familias uruguayas que se han anotado para adoptar en nuestro país, en un alto porcentaje han tenido la paciencia suficiente, han cumplido con los requisitos y los tiempos no se hicieron tan tortuosos. Pero hay otro gran porcentaje de parejas y familias que de verdad están ya chupados y tragados por la burocracia y por los tiempos y las demoras. Y además ahora se suma también falta de personal, que es lo que argumenta el INAW, que cuentan con pocos asistentes sociales, pocos psicólogos. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con el estudio de las personas que se presentan para adoptar, lleva muchísimo tiempo. Pero es demasiado tiempo. Y son demasiadas emociones en juego. A mí me gustaría que contaran su testimonio. Bueno, nosotros hace cuatro años que estamos inscriptos. Son varias etapas por las que vas pasando. Primero presentamos todo lo que es... Nos hacen una charla, luego nos presentamos todos los documentos y demás. Luego te llaman para los talleres, hacés los talleres, que son en cuatro meses. Y en nuestro caso nos dijeron que nos llamaban máximo nueve meses para el tema de la dupla, que son con los psicólogos. No pasó eso. A nosotros recién nos llamaban... Vino la asistente social en agosto, o sea, dos años después de lo que nos habían dicho que... ¿Dos años después? Dos años después. Se demoró. Entonces, ahora estamos en la espera de la dupla. En realidad hace cinco años. Claro, cinco años desde... Desde que año hace cinco ya. Desde que presentamos los papeles, ¿no? Estamos esperando la dupla que no tienen personal, según lo que dice Inau, ¿no? Que están atendiendo recién casos del 2012. Exacto. O sea que les queda un tiempito más. Incluso hemos llamado, una de las últimas veces que llamamos, dijeron que iban en agosto o en octubre. Al mes volvimos a llamar y dijeron que iban en junio. Sí. Entonces, ¿cómo pueden ir para atrás? Dos cosas diferentes. Nos dijeron primero que iban en agosto, después en junio, o sea, que tendrían que ir adelantándonos. Es rarísimo. Es una lástima que cuando se invita a Inau siempre a venir a ponernos al tanto de cuáles son las dificultades que atraviesan. Porque nadie parte de la base que esto lo hacen a propósito. Claro. Estamos de acuerdo que este es un país que suscribe además un montón de convenios internacionales y convenciones de derechos del niño especialmente. Y los plazos están yendo justamente a contrapelo de todos esos compromisos que asume el Uruguay. Exacto. Están fuera de la ley los plazos que se están tomando en el Inau y las decisiones para dar en adopción niños. O sea, están yendo contra los derechos del niño. Se sabe que la institucionalización es un pie, lo ha dicho una autoridad, no me acuerdo quién en este momento, es un pie encima del desarrollo pleno del niño. Bueno, ahora, evitar la institucionalización, evidentemente, sin duda que por el propio niño y sus derechos se requiere atravesar un montón de etapas que den seguridad y garantía fundamentalmente al niño. Está correcto, eso sí. Pero al final están atentando contra el derecho del niño. Otro de los elementos que argumentan a veces desde el Inau es que la mayoría de las personas que se anotan para adoptar es porque quieren los arcarpines, ¿no? Es decir, el bebito de los nacidos, lindo y sano. Bueno, ¿les consta que sea así? No, de hecho, justamente te iba a pedir la palabra porque en nuestro caso es un grupo, tenemos un grupo que no tiene ningún tipo de nombre, ni asociación, ni nada por el estilo. Somos personas que nos conocimos en el proceso de adopción. Y que intercambian sus angustias. Que intercambiamos por WhatsApp, por Facebook y demás. Nuestro grupo somos cinco parejas y las cinco parejas, ninguno lo que pretende es un bebé. Nosotros en particular es un grupo de hermanitos, nos gustaría. Tenemos gente que quiere niños mayores de siete años. O sea, todo lo que para el Inau es un problema, ¿no? ¿Qué haces con los niños que ya están más crecidos, que son hermanos? Ni que hablar de alguno que pueda llegar a tener alguna enfermedad. Es dificilísimo encontrar madres y padres que quieran amar a cualquier edad, ¿no? Porque es cierto aquello del escarpín. Lamentable, pero sí. De hecho, eso fue un dicho de la exdirectora. Exacto. Y a nosotros llamar para informarles, como ya pidió, nos dijeron que no era... Que no lo decidamos nosotros. Que no lo decidamos nosotros. ¿Qué cosa nos decían ustedes? La directora salió en un programa de televisión, la exdirectora, perdón, en un programa de televisión diciendo que justamente que avisáramos, que llamáramos a Inau o avisáramos quienes no querían bebé o no era la idea. O sea, que llamaran para decir que estamos dispuestos a hermanitos, niños con más edad. Porque por ahí había posibilidad de agilizar un poco más. Exacto. Bueno, lo hicimos. Y llamaron. Llamamos y nos dijeron, la psicóloga fue, en este momento hablé con ella, que no, no lo decidíamos nosotros. Y que nosotros teníamos que respetar a las demás personas que también estaban inscriptas. Que no es la idea faltar el respeto... Ay, por favor, a contraria, estabas llevando una solución de amor así del problema. Claro, aparte estamos diciendo lo que... Se contradicen exactamente. Lo que nos pidieron. Hicieron lo que la autoridad dijo que había que hacer. No, no, yo creo que ahí tuviste la mala suerte de dar con una mala funcionaria. Quiero creer eso, ¿no? No, no, porque hemos llamado en varias ocasiones y no soy la única. No soy la única persona que... Quizás esa exdirectora hizo un comentario inapropiado. Pero en todo caso, no se les debe culpar a ustedes. Es que se contradicen, que constantemente se contradicen ellos mismos. Pero además no es... Aparte, perdón, tampoco es decisión de quien te atendió el teléfono, porque si hay personas que no están dispuestas a adoptar hermanos, bueno, no les van a dar hermanos. Claro. Te podrá parecer muy frío que una pareja diga yo quiero hermano, no quiero hermano. Será todo lo frío que quieras. Pero es una realidad. Claro. Acá al contrario, tenés padres que te están diciendo, te estoy dando más posibilidades de amor y contención para niños que fueron abandonados o que están institucionalizados. Acepto hermanitos, que es una maravilla eso, ¿no? Sabés el dolor que puede ser separarlos. Tal cual. Ahora, no cualquiera puede, por falta de capacidad amatoria o por falta de recursos económicos o por un montón de cosas, aceptar hermanitos. Tenés que te están diciendo que quieren hermanitos y te contestan del otro lado, no lo resolvés vos. ¿Pero qué es eso? Burocracia. No, es burocracia. Las palabras burocracia. Eso es burocracia. A ver, eso es el sistema. Está tan embrutecido que no escuchan lo que ellos plantean. Siguen con sus cánones de citar de acuerdo a una lista que deben tener precha, entonces que ellos lo llamen les descompensa la lista, entonces no me molestes, espera tu turno y cuando sea tu turno y te evalúe, te diré qué es lo que hay y vos me dirás si te sirve o no te sirve. Es triste, pero la burocracia pesa más. Eso no es el mejor de los casos. Que sea una respuesta automática y burocrática, yo creo que es el mejor de los casos o la mejor de las hipótesis, porque la otra es que todas las explicaciones que le dan a ellos o, digamos, los argumentos por los cuales se está dilatando el proceso son meras explicaciones del momento, o sea, no son reales. Porque cuando le dicen, ah, no, todo el mundo quiere recién nacido, entonces no hay para todo el mundo. Bueno, ellos le dicen, no, no, no importa si no, ah, no, no, no lo eligen ustedes, ¿en qué quedamos? Entonces, lo anterior suena como algo de circunstancias, como para sacar la pata del lazo, como dice el refrán, y no responde a una realidad, porque cuando la realidad les aparece a ellos, entonces hay otra puerta. Deja un sabor muy amargo todo esto, porque yo incluso conozco casos de personas que se les pasó la propia edad, porque ustedes saben muy bien que hay un límite de edad para adoptar. Bueno, yo conozco casos de gente que estaba con todo su corazón dispuesto a recibir lo que le tocara y no llegaron por razón edad y estuvieron muchos años esperando. Y eso es muy frustrante, porque muchas veces hay parejas con toda la razón que apuestan a la maternidad o la paternidad como una opción de vida muy importante. Y cuando no puede ser algo natural, bueno, apuestan a este otro camino. Y cuando el Estado le cierra las puertas en la cara, le golpea las puertas o le da este tipo de explicaciones, queda un sabor muy amargo que quizás el tiempo puede ir apagando. Y permitime un paréntesis, también están los casos de las personas que tal vez no sea su objetivo en la vida o su gran sentido la maternidad o la paternidad, pero sí tienen un corazón suficientemente generoso para observar la realidad de un niño institucionalizado y pretender darle una mejor opción de vida. O sea, con más razón todavía duele la puerta cuando se te cierra la nariz. Nosotros, en nuestro caso, no es que yo no pueda tener hijos a nivel biológico. Tengo una enfermedad que se llama síndrome de ovario poliquístico, la cual me resulta que demore más o se me hace más complicado quedar embarazada. Pero no es algo que cuando nosotros decidimos adoptar sea, bueno, no puedo quedar embarazada. Es posible que en el camino aparezca un niño biológico también. No fue así. Nosotros siempre los dos tuvimos la idea de adoptar y cuando lo pusimos en marcha nos encantó todo. El tema de FA, qué bueno que está, las charlas están buenísimas. ¿Los talleres son buenos? Son muy buenos, muy buenos. Aparte el grupo que se arma, que luego podés tener este subgrupo como tenemos nosotros, de poder darnos ánimos entre nosotros. Porque nosotros no recibimos un llamado de Inau para preguntarnos todo bien, chiquilines, que tampoco es la idea, porque está perfecto que se ocupen de los niños. Pero sí, ¿siguen interesados en adoptar? ¿Los seguimos teniendo al tanto? ¿Cómo van las cosas? ¿Avanzamos? Miren que avanzamos tanto. En cualquier momento se los llaman. No, nosotros si nos informamos es porque llamamos. Puede ser, esto se me ocurre ahora. Cabe la posibilidad de que en realidad los pocos funcionarios que evidentemente tienen la institución para este trabajo, puede que estén superados de reclamos de madres y padres y que capaz que entonces ya están como demasiado a la defensiva. Es que el problema en realidad no es... Yo sé que no es una justificación, pero para tratar de entender. Yo creo que es tal cual. Lo que pasa es que la responsabilidad hay que buscarla en quien gestiona. Quien gestiona el INAHU es el que tiene que entender que no tiene el personal suficiente. Tiene que resolver ese tema y tiene que darle rapidez y ritmo a este tema que es de honda sensibilidad social. Estamos en un gobierno, estamos bajo un gobierno que se jacta de tener una honda sensibilidad social y este tema que es clarísimo en cuanto a la sensibilidad social, a las políticas sociales, al respeto, a la solidaridad con los más desprotegidos, no lo está teniendo en cuenta. Es un tema nada más que de gestión, de poner a la persona capaz de liderar un organismo como este. ¿Me permiten, antes de ir a la pausa, escuchar testimonios desde tribuna? ¿Quién tiene...? Ahí va. Mi nombre es Mariela Cuello. Acércate un poquito, Mariela, por favor. Ahí va. Mi nombre es Mariela Cuello. Nosotros tenemos con mi esposo 18 años de matrimonio. Nos presentamos en INAHU en marzo de 2015 y desde el inicio dijimos que nuestras intenciones eran adoptar a un niño escolar en edad escolar. Nosotros ya somos padres, tenemos un hijo de 18 y otro hijo de 10 y en realidad sí podemos tener biológicamente, solamente que es una lección familiar, agrandar la familia por medio de la adopción. Y como ya somos papás, en realidad no pensamos en escarpines, porque ya tuvimos la fiebre, los pañales, las primeras palabras. Entonces pensamos en realidad en un niño en edad escolar que son los que tienen menos oportunidades. Bueno, cuando nos anotamos, bueno, fuimos, nos anotamos, después llevamos toda la documentación sobre fines del año pasado hicimos los primeros talleres y lo que se nos dijo en una primera instancia fue que como teníamos apertura para adoptar un niño en edad escolar, o sea, más grande, de los que supuestamente nadie quiere... Iba a ser más rápida. ...nuestro proceso quizás podía llevar un año. Eso fue textuales palabras a los que se nos dijo en INAHU, ni menos ni más. En realidad eso no se cumplió y tenemos conocimiento de gente que tiene la misma apertura que nosotros y la cual nos dice, nosotros queremos grupos de hermanos, queremos niños mayores de cinco y en realidad cuando vas a llamarlos, ellos, la respuesta es, te das contra una pared. Ahora cambió la directora, o sea, no es más Beatriz Escarón y ahora es Adriana Aguerre y desde que ella asumió, nosotros estamos pidiendo el grupito de padres que tenemos apertura... ...para tener una reunión con ella. Estamos pidiendo desde fines de julio, principios de agosto. ¿Y qué se les dice? Hemos llamado en reiterados ocasiones, hemos hablado con una chica llamada Daniela, que siempre es la que nos atiende, y en realidad nos van dando largas y diferentes, que dentro de una semana nos llama, que dentro de dos semanas nos llama. Y lo último que se me dijo es que, en realidad, no valía la pena hablar con la directora, porque me iba a contestar lo mismo que ella, que era que no tienen personal y que no están dando aperturas por el momento. Esa fue la respuesta, así, tal cual. Otro dato significativo que es importante que la gente sepa es que en el año 2013 se adoptaron tres niños mayores de siete en todo el país. Tres. En el año 2015, cinco. Y esto está en las memorias de INAHU. Entonces yo digo, si en el año 2013 se adoptaron tres mayores de siete, si en el año 2015 fueron cinco, y acá tenés cuatro, cinco, diez familias que quieran adoptar niños grandes, ¿por qué no cambiáis la vida? ¿Por qué dejarlos con la vida suspendida en INAHU donde los levanta un funcionario, los acuesta otro, otro les hace la merienda? O sea, no tienen un vínculo. Entonces digo, al final, esto termina siendo un trámite burocrático en el cual, en realidad, obviamente para ellos es un trabajo, pero nosotros en realidad queremos incorporar a esos niños a nuestra familia. Entonces, nos encontramos en realidad con una pared. Tenemos que hacer una pausa. Ya regresamos. Vero, feliz día, gran locutora de este país. Estaba esperando para decirte lo mismo, Victoria. Muy feliz día para ti y para todos los locutores del país. Hoy, 10 de octubre, es el Día del Locutor. Y muchas gracias, Victoria. La verdad, un referente para todas tú, así que muchísimas gracias. Con respecto a la pregunta de hoy y las esperas en adopción, la pregunta es la siguiente. ¿La burocracia puede más? Nos pueden contar qué piensan sobre esto enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción Sí y Boca 2 por la opción No. Esperamos también sus comentarios a nuestro mail, estabocasmia.com, a nuestro Twitter, estabocasmia12 y a nuestro Facebook, estabocasmia12. Si además desean hacernos algún comentario o compartir con nosotros alguna experiencia para leerla en la pantalla, tienen que enviarnos un mensaje de texto con la palabra Boca. Dejan un espacio, nos cuentan y lo mandan al 1212. Esto es uno de los tantos temas que como ciudadanos deberíamos pedir a los parlamentarios que sí, que llamen a sala, que pidan explicaciones para saber qué está pasando. Les recuerdo que se viene, no se viene nada, que Vía Confort tiene para vos en este aniversario productos increíbles con un 25% de descuento y hasta 18 cuotas sin recargo. Una aspiradora robot. Ah, mirá, date un gusto, pero date un gusto de verdad. Imagínate, nunca más tener que barrero pasar la aspiradora. Imagínate tu casa limpia siempre y sola. ¿Se podrá? Y bueno, acá dicen que sí, con esta aspiradora robot. Funciona sola, se carga sola, limpia todo tipo de suciedades, pasa por debajo de la cama, por arriba, ¿no? Qué lástima, porque ya te aspira y toque. Por debajo de las cortinas. Bueno, dicen que es increíble. Y te la podés llevar solo por 12 cuotas de 20 dólares en Vía Confort con tarjetas del Banco República. Así, solo 12 cuotas de 20 dólares. Y nunca más barrero aspirar. Llama allá al fondo vía 2507-3883. Tentado para probar, ¿eh? Hacemos una pausa y ya venimos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y la alegría y sal a ir para que sepan